Hola, mi nombre es Vanessa Montemayor, tengo 19 años y nuestra belleza me ha dado muchas oportunidades de aprendizaje y espero desempeñarme muy bien en el certamen. Una serie de fans me empezó a llamar y a decirme que les gustaría que participara y así fue como decidí mandar mis fotos y pues aquí estoy. El papel que yo desempeño es ser yo misma, estar tranquila, ayudar en lo que pueda a los demás. Admiro mucho a María Félix porque desde que tenía su corta edad fue reina de belleza y creo que es una mujer muy admirable. Pues echarle todas las ganas y que gane la mejor. Ya me considero ganadora por estar aquí.